Nos encontramos actualmente en un Super Happy Dead House desde Tabasco. Esto fue como evento siguiente del congreso organizado por el CIT Tabasco, se llama El Futuro MX, un congreso de tecnologías de la información. Estuvo bastante interesante, por ahí igual pueden conseguir las presentaciones de los speakers y todo esto. Bueno, ahorita tenemos una plática con una persona que nos va a platicar un poquito de qué tenemos que hacer para mejorar como desarrolladores, mejorar las habilidades como desarrolladores. Entonces Isaac trabaja en Airsoft, tiene un proyecto bastante interesante que están desarrollando allá, precisamente que tiene que ver con desarrollar talento. Básicamente son gente con poca experiencia y logran que tengan buenas habilidades. Entonces, pues Julio les va a platicar un poquito de qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer como programadores con poca experiencia para subir de nivel y desarrollar competencias que les va a servir para toda su carrera profesional. Bueno, pues podríamos resumirlo en cuatro puntos. Lo primero es una dieta, hacerse una dieta de información, evitar esos ires y venires constantes a todos los agregadores de noticias, a todos los posts donde salen como mil posts del tipo de que las 10 razones por qué me cambié a PHP, las 10 razones por qué PHP es mejor que Java, las 10 razones por qué Java está muerto, etcétera, etcétera. Entonces evitar ese tipo de noticias y usar cosas más específicas. Por ejemplo, en lugar de ver esas cosas, mejor meterse a Google Talks, a InfoQ, y leer los talks de ahí o ver los talks de ahí, las entrevistas y todo esto. Hacer un resumen de esas entrevistas, no solo verlas o de esos talks. Entonces que tu dieta de información esté rica. Igual como que una dieta de alimentos, pues hay que estarla balanceando. La dieta de información debe estar balanceada y no comer tanto, o sea, evitar tanta chuchería que hay por ahí. Ese es el punto uno, tu dieta de información. El segundo, leer buenos libros. Libros que no sean específicos del lenguaje o de la cosa técnica que estás haciendo. No el clásico de Java avanzado, PHP para Dummies, etcétera. No, esos son, léelo de una sentada. El bueno es, por ejemplo, Code Complete, The Mythical Mad Moon, Pragmatic Programmer. Hay un chorro de estos libros que son para toda la vida. Entonces, eso es leer muy buenos libros. Por ahí hubieras comentado una lista muy interesante en donde pueden ver un top 10 de libros, ¿no? La lista de Code and Horror es un blog muy famoso para, antes era para .NET nada más, o Microsoft, o Forintesco Genérico, es el creador de Stack Overflow. Entonces, tiene una lista de como 10 libros muy buenos. Está Code Complete, The Pragmatic Programmer, The Mythical Mad Moon. Y obviamente aquí, pues los que los escribieron fueron gente que, super gurús de programación, no nada más de un lenguaje, ¿no? Exacto. De hecho, muchos de los que los escribieron tienen años trabajando como programadores. Y lo más importante es que estos ya echaron 10 años, 20 años, las condensaron en un libro y te los dan a ti para que los leas en un mes. Entonces, es como si te dieran la experiencia de sus 10, 20 años programando en un mes de gratis. O sea, es como si te dieran más años de vida, ¿no? Más años de todo su conocimiento. Un libro que no lees es un libro que no te sirve. Entonces, puedes perderte una comida, como decía una frase, pero nunca te pierdas un libro. Entonces, el tercero es explorar y escribir sobre el código de proyectos open source famosos. Es bajar el código, leerlo, no hacer, no contribuir primero porque, pues, estás leyendo, nada más. Es leerlo, ver cómo está formado, qué clases tiene. Después que lo lees, escribes algo como está hecho. O sea, pero escribir así un post, un artículo, un ensayo. Y hay algo bien importante aquí. Cuando estás programando, el 80% del tiempo, casi, tal vez hasta más, es leer código. No es escribir. Escribir lo haces, o sea, la menor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo estás escribiendo, leyendo lo que hiciste anteriormente, recordando que hay una librería, recordando un API, etc. Y la usas. Entonces, lo mejor es leer. Entonces, lo que te va a dar el explorar código de esto es aprender habilidades de cómo comprender rápidamente una estructura de código grande. Entonces, un diseño, cómo está formado, etc. Y mi cuarto y último tip para esto es estudiar economía del comportamiento o behavior economics. Porque cuando estás trabajando ya o cuando estás con otras personas, debes saber cómo comunicarte con ellos y cómo ayudarlos a darles incentivos para que trabajen mejor contigo. Entonces, behavior economics te dice cómo hacer ciertos incentivos o cómo hacer pequeños noches para que otra parte de tu equipo camine bien. Es fuera de programación. De hecho, de las habilidades que les podría decir, esta es de las más importantes. No solo. Perfecto. Isaac, no sé si también pudieras platicarnos del proyecto que tienen en IRSOF. Igual alguien puede estar interesado, no sé. Bueno, eso me parece muy, muy bueno lo que están haciendo. Sí, en IRSOF como tuvimos un chorro de detalles contratando, buscando talento, entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar a los del último semestre y vamos a darles este tipo de tips, por ahorita les estoy dando resumidos. Entonces, ahí les hacemos un programa de meterlos en nuestras metodologías ágiles, haciéndoles dietas de información, ayudándolos a leer libros, ayudándolos a explorar, a contribuir a veces, cuando ya saben explorar el código, a contribuir a los open source. Y tenemos una página que se llama academy.nirsof.com, ahí tenemos ahorita la primera generación de internos, nos encuentran nuestra descripción, encuentran lo que ellos están produciendo, porque cada libro que ellos leen, en un mes, hacen un post, lo cuelgan ahí, y para la posteridad, ¿no? O sea, el post es un review del libro, o sea, un review a la New York Times, o sea, así, un review nuevo. Entonces, está bien interesante, te da ganas de leer el libro, a los que no lo han leído, y a los que lo leyeron, nos hace recordar lo que leyeron y que es fundamental, bueno, en que amarre bien la memoria. Entonces, también por cada, los que están en el Nears of Academy, aparte de cada mes leen un libro, cada semana, tienen que leer, ver una o dos talks de los congresos de Google, por ejemplo, o Google I.O., todos los años. Hay un chorro de pláticas muy buenas, o sea, excelentes. ¿Esos dónde los pueden descargar? ¿En YouTube? En YouTube está en el canal de Google Developers, o Google Talks, están todas las pláticas de todos los developers que participaron en esto, o sea, es de todos los lenguajes, y bueno, todos los lenguajes que maneja Google normalmente, pero es la tecnología que ahorita está en boda. Entonces, lo que hacemos es eso, que hagan, en su programa entra un interno, lo primero que le preguntamos al interno, cuando entra, le decimos, ¿cuáles son tus planes de vida? ¿Qué esperas de mí como mentor? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo crees que te puedo ayudar a cumplir tus planes profesionales? Entonces, lo que hacemos nosotros es darle los tips estos, ayudarlo, guiarlo, al final de su internado, si él muestra buen nivel, le ofrecemos una entrevista con nuestros clientes para ver si se queda en nuestra empresa, y si no se queda, va a quedar que lo obligamos a contribuir a un proyecto Open Source, que lo obligamos a leer los buenos libros, en seis meses le dio seis excelentes libros que en toda su vida le van a servir, le dimos un espacio que tiene, digamos, por cada semana de un post, entonces le dimos un contenido para llegar a cualquier otra empresa y se dice, ¿sabes qué? Yo escribí todo esto, tiene este, este, los analytics de texto, caen ahí 500 visitantes, tal cosa, haceros vamos a dar, o sea, lo interesante es que tenga trabajo después, aunque no sea con nosotros. ¿Y qué puede hacer alguien que no puede acceder a este tipo de programas? Me refiero, ¿cómo yo, programador, puedo acercarme a un mentor? Este, y pues que me ayude a, también esa experiencia, ese coaching que pudiéramos obtener de alguien más avanzado en esto, con más experiencia, ¿alguna comunidad o cómo se te ocurre que pudieran obtener ese como entrenamiento o coacheo de un mentor? Bueno, puede irse por, si la, la verdad que si ya está fuera de esto, preferiría que fuera por las grandes ligas, o sea, que se avienta a tirar en grande. Google tiene un programa similar que se llama Google Zoomer Code, que agarra y, y agarra, y cada, cada verano dice, juntan a varios proyectos open source y dicen, estos van a ser, estos proyectos tienen estas necesidades, entonces, hay aplicantes y dicen, yo quiero aplicar para, para, por ejemplo, Wordpress, para X, Y proyectos. Entonces, se hace un comité y les dicen, ok, te aceptamos como interno, remotamente, y todo eso, entonces el interno agarra y desarrolla un nuevo módulo de, por ejemplo, de integración, vamos a decir, Wordpress con, por Excel, y así, ¿no? Entonces, el interno desarrolla eso y lo coachea el creador del proyecto personal. Todo esto coordinado por Google. Entonces, el interno que sale mejor de todo eso, pues, queda, recibe un premio, recibe tal, recibe una mención por Google, etcétera, etcétera, su nombre está por ahí, o sea, en los créditos, y pues, es fácil que se integre a cualquier empresa. Puede ir con nosotros también, o sea, llamar, o sea, acercarse, y estamos de acuerdo, o sea, si podemos variarlo en base a su, no lo tenemos así considerado, pero si, si se acerca con nosotros, lo más seguro es que encontremos una forma. Y cómo, cómo los pueden contactar, no sé, tu correo, tu link de Twitter, o el de NIRSOFT. Y López, y López, arroba NIRSOFT, o arroba NIRSOFT en Twitter, también estoy ahí en Twitter, pero casi no tuveo, o sea, entonces, me pueden encontrar por NIRSOFT, ahí están todos mis datos. Bueno, pues, de todas maneras, este video se va a hacer un post, ahí en nuestro blog, la intención es que la gente recién egresada, que vimos mucho, por ejemplo, ahorita en el Congreso, pueda desarrollarse más rápido en su carrera, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Isaac, ahí se va a quedar, para, pues, seguramente si alguien tiene alguna pregunta, pues, yo creo que, sin problema, puede dirigirse contigo, ¿no? Claro. Ok. Bueno, pues, muchísimas gracias, este, estamos ahorita en un super happy house, entonces, por eso es informal, este, desde aquí del Congreso que se organizó en Tabasco, el Futuro MX, yo soy Emanuel Olvera. Hasta luego.